un programa de inclusión financiera que desde febrero ejecutan diálogo interamericano y el banco de la producción van pro logró captar más de 960 mil dólares en ahorros de parte de las personas que reciben remesas en nicaragua la estrategia que el diálogo interamericano implementó consistió en dar asesoría financiera como un punto de entrada para aquellas personas que estaban ahorrando y tenían ya reservas de ahorros bien establecidas la estrategia de asesoría financiera se hizo con el banco durante seis meses logramos dar asesorías a cerca de 11 mil personas y mediante esa estrategia desarrollamos una forma de motivar al cliente para que movilizar a formalizar a sus ahorros como resultado captamos un millón de dólares en ahorros por parte de más de cerca de unas 5 mil personas que visitaron los bancos el banco y recibieron la asesoría financiera el programa de inclusión financiera implementado durante los últimos seis meses tenía como propósito fomentar el ahorro de los nicaragüenses que reciben remesas los estudiantes fueron los principales clientes que asumieron ahorrar su dinero la mayor parte de las remesas bancarizadas provenían de eeuu y costa rica indicó orozco según luís rivas seo de banpro a través del banco se mueve aproximadamente el 26 por ciento de las remesas que recibe la banca nicaragüense el banco es el mayor pagador de remesas en el país pagamos alrededor de un 25 por ciento del total de remesas formales e informales en nicaragua son unas 62 mil 919 viviendas las que reciben remesas señala la última actualización de la cartografía digital y el censo de edificaciones del banco central de nicaragua y y y y y y y y